Encuentro sol y triste Si ya no estás aquí Quiriendo en silencio Sintiéndome en morir ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? Dime por qué ¿Por qué te alejaste? 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 Hoy que te necesito, te pido regresar Que vuelvas a mi lado, no lo soporto más Mi amor te buscaré, me contaré Mi amor te encontraré Mi amor te buscaré, me contaré Mi amor te buscaré, me contaré Muy bien chiquito Mi amor te buscaré, me contaré Muy bien chaveta Muy bufi Oye, booby